Desde Teleface para el mundo, esto es El Precio Justo Especial Famoso, con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable, Ligita Aguante. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo andan? Programón el que tenemos hoy. ¡Impresionante! El Precio Justo Especial Famoso Domingo. Arrancamos este domingo maravilloso. Estamos en vivo, 24 de enero de 1986. ¡2040! Muy bien, y acá estamos para hacerle el aguante, pero antes que recibir a nuestras estrellas de la noche de hoy, ¡miren lo que es esta tribuna! ¡Bienvenidos a la Argentina! Vamos, me voy a meter acá un poquito. ¡Ay, qué lindo, Contro! Tribuna Norte. ¡Badiremos, Tribuna Norte! ¡Eso! La Barra de Gizzi, la que nunca abandona. La que nunca abandona. ¿Cómo está? ¡Ey! ¡Me encanta el rejazo! ¡Ay, miren lo que es este! ¡Miren qué buen! Como que estoy de... Vamos al sector sur. Parece que estoy de shopping. Y eso, me encanta, ese me lo llevo. ¡Ay, qué chiquitito! ¡Badreo! La Barra de Gizzi, ¡Eso! ¡Te calienta de la cabeza! ¡Eso grado! ¿Y cómo andan? ¿Bien? ¡Bien! ¡Ay, no me escucharon! ¡Ponetele fe! ¡Increíble! ¡Hola, Gabón! ¿Cómo va? Ahora sí, gracias, mi vida. Momento de pasarela. Antes que entre una de mis invitadas, que es la reina de la pasarela. ¡Claro que sí! Para no estropearle la carrera ahí. ¡Bailí sin tendencia! ¡All black! ¡Miren qué luquete el de hoy! ¡Ay, se me suben la puesta! ¡Vamos, negro! ¡Qué linda pollera! ¿Te gusta? ¡A la reina de su adot, divina! ¡Hermosa! ¡Para una recepción con el embajador! ¡Sí, soy la viuda negra! ¡Ah! ¡Me encanta! Especial famoso del Precio Justo. Los voy a presentar. A ver, Rodo, mi. Mi coneja. Rodo, ¿estás ahí? ¡Ay, me maché! Vamos a recibir a los famosos del día de hoy. ¡Fuerte el aplauso para recibir a la señora Julieta Prati! Barbie Vélez, Yello de Gregorio Burlando, Bucari, Analia Francine, Robertito Funes, Barbie Franco, Nico Fiatto, Anamá Ferreira, Piti, la numeróloga y Floppy Tesoro. ¡Buenos! ¡Buena! ¡Bienvenido! ¡Hola, Piti, hola, Barbie! ¡Hola, Floppy, que nos encontramos a las 3 de la tarde! ¡Anamá! ¡Anamá te cambia! ¡Ana! ¡Bien! ¡Hola, Floppy! ¡Ojalá! ¡Hola! ¡Hola, Bocorra! ¡Hola, Bocorra! Y mi contrincante de las pasarelas, me acuerdo en esta época, la señora Julieta Prati. ¡Hola, mi vida! ¡A los varones! ¿Qué hace el flaco, todo bien? ¿Qué hace? ¡Cobretito! ¿Todo en orden? ¡Pico! ¡Ay, vamos a hacer una selfie! ¡Atención! ¡Sale selfie! ¡Piripino! ¡Ay, me sacás Juli vos! ¿Qué sabés porque yo no sé? ¡Todos! A ver, ¿entramos todos? ¡Atención! ¡Ahí están todos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a la... ¡Nelly! ¡Ay! ¡Guardar cómo! ¡Increíble! ¡La pueden buscar en telefe.com que ya la vamos a subir! ¡Gracias, Luisito! Y ahora sí, todos a la tribuna para así arrancamos a jugar. ¡Adelante, pincha! ¡Adelante, Barbie! ¡Barbie no sabe dónde va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mientras se acomodan todos nuestros amigos, hacemos un corte muy, pero muy chiquitito y enseguida volvemos con el precio justo especial famoso. ¡Espresionante esta noche! Uno famoso, una celebridad de súper, súper divertida. Lo que no podés olvidarte vos, además de inspirarnos esta noche, que es de mandar lice al 9009 o llamar al asterisco 9009 porque te podés ganar 25.000 pesos desde tu casa. Así es conocen aguante acá en el precio justo especial famoso. En vivo y ya arrancamos a jugar. Bajan a jugar los primeros cuatro... ¡Ay, mirá para todos lados! ¡Mirá! Los primeros cuatro participantes bajan a jugar... ¡Atención! ¡Julieta Brandi! ¡Hola, Juli! ¡Lista, Lista! ¡José María Muscari! ¡Vamos, Muscari todavía! ¡Robertito Funes! ¡Bien! ¡Robertito! ¡Ay, qué linda! ¡Qué elegante! ¡Anna Má Ferreira! ¡Bien! ¡Especial para vamos a dar clase de idioma! ¡Especial internacional del precio justo con Anamá! ¡Hola, Anamá! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Argentina! ¡Taquenta Ferras, Don Cicera! ¡Gracias! ¡Mira cómo se ven! ¡La cama de la cama! ¡Cargó supe! ¡Bailando! ¡Vamos! ¡Robertito! ¡Que no vas a venir nunca a la casa de Nicole porque te van a ganar los perros, te van a destrozar! El señor Muscari que estaba estrenando y ahora nos va a contar todo, porque Muscari te cuenta todo, así te esté contando un drama, en el medio te manda el chivo de la hoja. ¡Muy bien! ¡Está escuchando el piso a Cristina! ¡Fran de Ñu! Estas son las noticias país y se las hemos contado. Así están las cosas. Así están las cosas. Muy bien. Y ahora sí, hola Javi. Ah, ya te saludé. Ya nos saludamos. ¡Hola, Lizy! ¿Cómo? Ay, digo, qué tonta. Vamos a ver, Javi. ¿Con qué vamos a jugar? Comenzamos con un inflable, modelo de pizza. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Bien. Ya pasó el verano. Cada una de las producciones fue trayendo lo que le sobró del verano. Claro. Me encanta. ¿Tiene el inflable? ¿Te gusta el inflable, Ana Má? Me encanta, sí. ¿Te encanta la pileta? ¿Te metés? ¿A vos, Robertito, también? Y más con esa forma, me parece divina. ¿Por qué? ¡Felado! No. No, porque es para hacer un acorazado, viste, directamente. ¿Cómo es acorazado? Sí. No entendí. Ay, es que se lo va a controlar. ¿Qué quiso decir Martina? No, ni idea. No sabemos. Viniste en un lugar. Cultura cero. No, está bien. Claro. Yo solamente rendí pensamiento científico con nueve en la universidad. Porque me gusta la pizza y recién nos convidaron pizza, así que muy bueno. Muy bien. Bueno, arrancamos a jugar. ¿Cuánto creen que juegan? ¿Cuánto creen que juegan? ¿Cuánto creen que van a durar? ¿Qué eso? ¿Cuánto creen que cuesta, Julieta, querida? Viste que ahora en el súper está todo con el noventa y nueve al final. Ah, con el noventa y nueve me gusta. Ocho noventa y nueve. Ocho. Ochocientos noventa y nueve. Sí. Ochocientos noventa y nueve. José. Vamos a ponerle un quinientos setenta y dos. Quinientos setenta y dos. Está teniendo un supermercado en Hawái. ¿Qué matan dos? ¿Robertito? Quinientos sesenta y tres. Quinientos sesenta y tres. Y Anamá, en reales. ¿En reales? No, no, no. Troca real. En peciños. En peciñas. Yo creo que vale sietecientos veinticinco. Sietecientos cincuenta y tres. No, re que entendía. Siete. No le entendía lo que hablaba. No entiendo. No entendí. ¿Cuándo? Sietecientos veinticinco. Sietecientos veinticinco. Sietecientos veinticinco. Y sí, una cosa. Si sale quinientos pesos, me dicen dónde lo venden. Porque yo no vi ningún inflable dentro de eso. Mira, no tengamos problemas con la pregunta Rodolfo. Vamos todos. Bueno, setecientos veinticinco, dijo Anamá. Ya les digo que... A ver. A ver, a ver. Ver el inflable cuesta setecientos pesos. ¡No es rico! José María Bucari. ¿Por qué? Porque acá ya empezó una duda. Claro. Porque Anamá se pasó y Juli se pasó también. No se puede pasar el único pedí. Y yo también. ¿A quién? No, no te pasaste, pero él estuvo más cerca. Vas a jugar el que está más cerca. Ay, voy a tener que entrar bien. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo va? ¿Debutaste ahora? Sí, debuté. El viernes debutó Gente Feliz. ¿Eh? El viernes. El viernes debutó en el multiteatro. Estoy muy contento, no solo porque debutó Gente Feliz, sino porque el inflable me hizo ganar. ¿En serio? Y ahora te lo vamos a regalar. ¿Jugás alguna vez con un inflable o otra cosa? No, no. No me gusta lo inflable. No, no, me gusta lo real a mí. Lo inflable no. ¿En serio? Ay, yo estoy feliz porque me parece que un... Ay, no sé si contarlo. ¡Cuidado! O un ex, no sé. Le dijo a uno que, dice, tenés que casarte con Lizzie. ¿Quién? ¿Estás para casarte? No, sí, estoy para casarme, pero lo quiero convencer porque tiene miedo a las cámaras, dice. O a mí, no sé, o a mi cara. Bueno, ¿por qué vamos a jugar con José, Javi? Vamos a jugar por una increíble heladera. ¡Ay! Tema Green Freeze y Freezer con gran capacidad. Además, un horno eléctrico de 45 litros con potencia de 2.200 volts. Mirá qué espectacular. Anamá, que me había pedido un hornito que dice que no se unía. Vamos a ver, para poder ganarte estos premios espectaculares, ¿sos de cocinar? ¿Te gusta cocinar? No, no soy tanto de cocinar porque soy más de la dieta, de la vianda que ya está armada. Pero me gusta mucho que vengan estos productos a mi casa porque la última vez que viniste me la destruiste. ¡Pará! Cuando fui con el móvil de Vero. No, pero esa lámpara ya estaba rota, yo no la rompí. La lámpara la rompiste vos, así que lo mínimo que puedo hacer hoy es ganarme una lámpara. Por favor, una lámpara. Bueno, yo que tengo la culpa. Una casa hermosa, ¿seguís en la misma casa? En la misma casa. Bueno, y ahora estás sola por si alguno está mirando y quiere ir a pasar a tomar algo. Vamos a ver, vas a jugar a Elija un Par. Ahí hay seis productos que, ¿cuáles son, Javi? Un aderezo de salada César, una sopa en sobre por caja de cinco unidades, unas galletitas de chocolate, tres rollos de cocina, talcos para pies y edulcorante líquido. Bueno, ahí hay dos, tres pares que cuestan lo mismo. O sea, vas a elegir primero un producto. ¿Con cuál querés jugar de todos esos? Con el talco para pies. Con el talco para pies. ¿Te pones talco en los pies y en las otras partes? Sí, en todo me pongo. ¡Ah, no! Sí, no me gusta pasparme. A mí me da alergia, se me cuartea. ¡Vamos! Se reseca. Se reseca los pies, no uso talco. Maicenita. Maicena como los bebés. Óleo carpario. Vamos a ver, escúchame. ¿Cuál eligió? El talco. El talco. Elegió el talco. Ahora, ¿cuánto sale el talco? A ver. A ver. Martina, con esos poderes. 110 pesos. Ahora vas a tener que elegir uno de los cinco restantes. Hay solo uno que cuesta también 110. Y adiviná, te llevas todos esos productos. ¿Cuál decís de los cinco que quedan que también sale 110 pesos? Ahí escuchá, Prati. ¡Atención! Y el chamujari. ¿Qué pasa, Prati? El edulcorante. El edulcorante. El edulcorante. ¿Qué dice, Virlando como loco? El edulcorante. Caso cerrado que empezó hoy. Creo que ya estoy. A ver. ¿Qué pasa si crees que ya está? Sí. Mi intuición me hace sentir que es la salsa. La salsa, dice la intuición. Atención. ¿Qué dice la figura? Mirá como gritan. Ay, flop y tesoura. Mirá, está de cefra. Piti, la numerola la puede adivinar con un número. Vamos a ver. 110 pesos. Y la salsa también está a 110 pesos. Te ganás estos productos increíbles. Y la salsa, cuesta. A ver. ¡Ah! ¡Pará, pará! No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. A ver. A ver. Te quedate con uno de los dos. Como si estas fueran dos obras tuyas que ya las estrenaste, que ya no están más en cartera y la vas a reponer. ¿Con cuál te quedás? Me voy a quedar con la salsa de la salsa. Con la salsa. La salsa cisa. Así que los talcos ya sabemos que no está. Ahora vas a tener que elegir qué producto sale 92 pesos. De los cuatro, ¿no? Porque el talco ya sabemos que no. Claro. Bueno. Sacar chiquita. Vamos a elegir la sopa. La sopa, dice. ¿Qué dice la tribuna? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirá burlando. Cari, mi vida. ¿Puedo cambiar? ¿Puedes cambiar? Sí, podés cambiar. ¿Puedo cambiar? Bueno. ¿Qué dice Barbie? Barbie, Barbie, vale. ¿Cuánto? ¿Puedo cambiar? Bueno, listo. Concentración. Entonces. Bueno, ¿lo escuchaste en la tribuna o es lo que vos decís? Es lo que yo siento adentro. Es lo que siente a ver. Vamos. A ver. A ver. Yo siento que de todos esos productos, el único que verdaderamente se come, digamos, que se puede ofrecer, serían las galletitas. Entonces me da sensación de... Que sale igual. Claro. Tiene que salir lo mismo, ¿eh? Que salga... Que le traiga suerte. ¿Qué dice? ¿Julieta está de acuerdo? Sí. Total, dice. A ver. No tenés un tongo, ¿no? Con él. ¿O te está haciendo un bollón? Es el somo, el edulcorante. Ah, bueno. Dole está haciendo para que pierda. No se duda nada. La sopa. Ya quiere que pierda. Vino como... La sopa. Son las galletitas. La galletitas. No sé. La sopa. ¿Quién dice la sopa? La sopa. Robertito. La sopa. La sopa. Vamos a ver. A la cuenta de tres. A la una, Martina, los poderes. La sopa. Las galletitas. Las galletitas. Las galletas. A las dos y a las tres. A ver. Sí. Se ganó la vida. El celular. A ver si tiene algo porno. Vamos. Se ganó. Ay, Dios mío. Chicos, como se pica. Pará. Quiero ver si tiene foto. No. Se ganó la vida. A ver si... A ver si... Jójale en la galería. No. 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 Pará. Acá. Ah, vida. Acá te dejó no más. No. Ir a buscar al listado de difusión hombres. Ay, a ver. Ay, no veo con los letes de contacto. Mostrame uno. Y yo digo si se puede. A ver, listado de difusión hombres. A ver, buscalos y después cuando venís a la rueda me lo mostrás. Pero tenelo, ¿eh? Porque sos el semifinalista del precio justo. Ay, no me preguntes a mí para dónde va, porque no sé. Anda con Martina. Bueno, qué programón. Arrancamos con José, que se llevó unos premios bárbaros. Y vos desde tu casa también te podés llevar 25.000 pesos. Y mandás lice al 9009 o llamás al asterisco 9009. Así que hacer los deberes. ¿Cuántas pelotas hay en el pelotero? Claro. Ya mismo, entonces, ahora vamos a jugar, porque baja en este momento. Atención, Nicolás Occhiato. ¡Eh, Nico! Bienvenido. ¡Vamos! 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 Hola, hermoso. ¿Cómo vas? Bien, vos? Bien, contento de estar acá, Dicis. ¿Estás soltero? Sí, sí. Y en las redes. ¿Cómo te gustan las chicas? Porque yo soy medio floro, ¿no? Sí, obvio. ¿Querés cambiar de estilo o vamos por lo mismo? Porque yo puedo ser las dos. Si querés, puedo cambiar de estilo. Tenemos la Floppy, que es tu fan, si está enamorada de vos, que me dijo cuando me saludo. ¿Dónde fue la Floppy? Se fue. Se fue de vergüenza. Ya la saludé, ya la saludé. ¿La saludaste? ¡Ah, el Floppy! ¡El sueño de Floppy! Le mandamos un beso a Floppy. ¡Mirá! Es como cuatro Floppy. ¡Saludó a los piantos! ¡Quiero ser tu amor! ¡Potis, te gorda! ¡Venés! ¡Por siempre! ¡Felena! ¡Saludá! ¡Felicita de Colón! Floppy, saludá. Un programa de Colón. ¡Ay, se hace la linda la gota! ¡Dios mío! ¡Se hace la linda! ¡Me gustaría que lo invite a salir! ¡Vas a ver cómo se le baja la bomba! ¡Vamos a ver! Ahora sí. ¿Dónde estamos? ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Con un detector de metales. Sencillo y cómodo de usar. Bajo consumo de batería. Y además, un chaleco de seguridad. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, hola, chiquita! Te voy a detectar un metal. ¡Atención! Detector de metales. ¡Detector de metales! No tengo nada. A ver, dame que voy a agarrar el detector yo. Cuidado. Esto es el de las policías. ¡Claro! De los aeropuertos. A ver, Anamá. Pasá. Atención. Pasá que... Pase por Aruana, por favor. ¿Tiene algo de metal el libro? Vení. ¿Qué pasa, Anamá? Venga para acá. ¡Claro! A ver, a ver. ¡Ay, acá suena! ¡A ver, la espalda! Tiene un traductor. Tiene algo en la espalda. A ver. Escuchá. Hablando de traductor, tenés un libro. Negra y... Negra. Negra Guerrera. Qué lindo. Lo traje a vos. Te lo dejaste en el camarín. Te lo dejé en el camarín. Como una... Lo voy a leer todo. Pero lo escribiste en castellano. ¿Eh? ¿En castellano? Claro. Por supuesto. Ah, por supuesto, dice. Como si fuera usted. Chicas, hay un punga en la sala. Atención. Alguien le punguió el diccionario. Hicimos un acti para esto. ¿Te das cuenta? No, 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 no. ¿Qué es un diccionario? En mi lugar, un diccionario es portugués. Pero qué mal. Pero qué, ¿por qué mal? Qué mal. Después no me vas a hacer quilombo, no me vas a decir que te discrimino. ¡Tensión! ¿Qué hace? Vos hablas para el culo y yo te tengo que decir que te discrimino. ¡Fuera! Es como que yo diga, me discriminaste por ti. Pero bueno, yo soy feo y ¿qué querés que haga? ¡Fuera! 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 Me discriminó. El libro está escrito en castellano neutro. ¡Ah! Muy bien. Para toda Latinoamérica. Bueno, ahora vamos a hablar si ganás. ¡Sentate! 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 ¡Pon mi asiento! ¿Qué hago? ¡Ah, eso! ¡El chalequito! ¡Ahí va! ¡Adiós, Luz, Luz y Georgina! Arrancamos con Nico, que fue el último que bajó. ¿Cuánto decís que cuesta el chaleco y el detector de metales? Ni idea. Vamos a tirar... 1500. 1500. Robertito. 1800. 1800. Anamá. 1300. 1300. ¿Juli? 1250. Bien, me fui de un punto al otro. No, claro. Vamos a ver. Recuerden que no se pueden pasar. Y si alguno dice el precio justo, además se lleva dos... No. ¡Cinco mil pesos en el momento! ¡Cinco, Luquita! ¡Qué bueno! Es el primer programa, por eso... ¡Apa! Vamos a ver. El detector de metales más el chaleco cuesta 2100 pesos. ¡Bien! ¡Cinco! ¡Adelante! A ver, a ver... Ay, mirá que tenés... ¿Esto por qué? Porque me tenías que detectar esto, Benny. ¿Pero qué te pasó con esto? Es que me gusta que me lo haga. ¡No! A ver. Acá se... ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Está domesticado. En sus perros... ¡Ay, cuidado! ¿Qué pasó con los perros? ¿Qué pasó? Tenían hambre los perros. Pero sos tan flaquito que no te van a sacar nada. No, no, no. Fue un problema, pero se solucionó. Hasta una caricatura tengo con los perros. ¡Ay, sí! La vi, está espectacular. Eso es porque tu mamá me pasa todas esas... ¡Ah, me muero, me muero! ¡Eso es vicio! Te lo pido. Te lo pido, querida. Bueno, muy... ¿Ahora ya estás bien? ¿Te mordieron algún lado? Sí, me mordieron aquí en la pierna izquierda. Tuve la antitetánica y un test en el Hospital Durán, pero no pasó nada. Los perros están bien. Están bien hospedados. Para una perra mía le mordió la patita a otra y le rompió los huesitos. Mirá, te podías operar. Sí, los perros están bien. Ya están bien ubicados y las dueñas también, por suerte. Bueno, vamos a ver. No sé por qué me río. ¿Por qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar por un Smart TV con pantalla de 55 pulgadas, 4K Ultra HD, conexión Wi-Fi, puertos USB y conexión Bluetooth. Impresionante. Y para ganarte este premio vamos a jugar al Ida o Vuelta. Mirá, ahí tenemos eso. Explícamelo porque no lo... Ay, pero por favor, decí que entendés porque si tengo que explicar muchas veces no entiendo. Vamos a ver. Ahí dice que en el Ida este premio sale 40.553. Y en la Vuelta, 35.504. Vos te vas a tener que decidir por la Ida o por la Vuelta. O sea, ¿cuánto cuesta el Smart TV? 40.000 o 35.000. La Vuelta. La Vuelta. ¿Se decidió por la Vuelta? ¿Está bien? Vuelta, dice él. Muy bien. ¿Qué dice Piti? ¿Qué dice Piti? O sea, nos quedamos en 35.504. Estímulo que sí, estimulo que sí. Estímulo que sí. Vuelta, 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 vuelta. Está segurísimo. A ver, chinita. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Tres. ¡Ven! 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 El Precio Justo. Un programa hecho con... ¡Amos! ¡Ay, no puedo creer que me levantaste! Sos el finalista, semifinalista del Precio Justo. ¡Roberto, vení! ¿Qué es con la gorra? Que estás todo el día en el Noti de la Gente. Estoy con el Noticiero de la Gente, todos los días al mediodía, con Germán Pabloski y el equipo, a la noche, los jueves, en el Contratado por un Día, una idea de Roberto Mayo, Tristán Noblía y de Turuleski, que me tuvo acá. ¡Ay, espectacular! Estás bárbaro y la están rompiendo. Así que abrázate. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cuidado! ¡Está usado! ¡No! ¡No! ¡Llegó la nena! ¡Llegó el bombón! ¡Llegó el bombón! ¡Lo mordí de verdad! ¡Lo mordí de verdad! ¡No se olviden de... ¡Pobrecito perdón! ¡Y buena manera de tratar a los invitados! Yo soy una actriz de carácter. No se olviden... No se olviden de mandar Licia al 9009 o llamar al asterisco 9009 porque se pueden ganar 25 mil pesos en el... ¡Muy bien! Bueno, es el labial, no se preocupen. Ahí está. Quédense tranquilos porque es el labial. Le mando... Le digo a mi familia que se quede... Arré que no tenía familia. Y ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Flopi Tesouro! ¡Flopi! ¡Bienvenida! 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 ¡Con mucha energía! ¡Mucha energía! Estoy enojadísima que no me trajiste a la nena. A Morea, a Morea que nos está viendo desde casa. ¡Morea, un beso! ¡Te amo, hija! Sí, obvio, a toda la familia. A toda la familia. La voy a traer... La próxima porque voy a volver. Claro. La voy a traer a Morea, te lo prometo. Sí, con esa polla. Y Juli tampoco me trajo al hijo que lo amo. Es tremendo. Pero te rompe todo el decorado. No queda nada con Roa. Cuando fue lo de Vero, me llevé bárbaro. Juntos dinamita, Juli. ¿No te arrancó un zapato también? No quedó nada. Pero en el zapato puede pasear, puede hacer de todo. No tiene problema. Total. Es un karting mi zapato. Total. Ahí está. Juega perfecto. Ella va así como con la mochi, como no patina el jardín, el maternal. Ahí está yo. Quiero una pollerita como la que usa ella, que me encanta. ¿Vos viste lo que? Lo que quedaría yo. Lo que te vena. Bueno, ¿con qué vamos a jugar, Javi? Con un portapapel, tisú de diseño. Bueno. Un portapapel. A ver. Yo creo que esto nos tiene que explicar. Ay, pero ¿qué sale de la nariz? Te tapas una risa. Le decís que sopli y te la... Ay, no, pero me da impresión. Juli, Juli, que es la reina de la discadex, creo que es la más fina que tenemos, ¿o no? Juli, ¿vos sabés cómo sonarte en público, por ejemplo, finamente, sin que nadie se vea? Ay, me mostré. Y pasa, y de paso, mire el look que trajo ahí. Está hermosa. Mírenlo acá. ¡Qué legancia! Defilema. Defile sin tisú. Bueno, va. Defile sin tisú. La rubia y la morocha. Diosas. Dos manején. Ay, espalda con espalda. Yo te tapo con la espalda. Ay, Dios mío. ¿Cómo hacemos? Algo muy delicado. A mí que me agarra alergia con el aire de los estudios de canal, o sea, todo el tiempo estoy moqueando, eso que me decías antes, es un poquito la alergia del aire también. Claro, es verdad. Bueno, te podés ir sonando a ti porque aparte te queda todo rojo sin maquillaje. Claro. Es lo anti-tele, así que así, apoyando y... Apenas apoyando. A ver si me sale, dame otro. Sutil. Vení. A ver. Atención. Ah, ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acariciando las cosas nasales. Ah, es como para moquear tranquilo. Así dan ganas de estar refriada todo el año. Y me levantás el dedito que te va a quedar mal. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos, volví a tu lugar. Ay, pobre, la traigo, la llevo, la traigo. Ahora sí. Vamos a ver, arrancamos con Flopita, que fue la última que bajó. A ver, Flopita, mi amor. ¿Cuánto cuesta el portapapel? Es importante saber, ¿de qué material es? ¿Es de plástico? Ay, no, no me preguntes. ¿De qué? De plástico. Ah, bueno. Es de plástico. No se te escucha, Martina. Es de plástico. Ah, es de plástico. Sí. A ver. A ver, voy a decir 280. 280. Anamá. Para mí, 300. 300, dijo Anamá. Juli. Pero para mí sale como 600, 600 y pico eso. 600, ¿cuánto? 630. 630. ¿Y Nico? No, para mí 250. 250. Bueno, vivimos en diferentes barrios, chicas. Vamos a ver. Es como una escultura. No puede salir. A ver, a ver. Es verdad. Claro, es de diseño. Les cuento que el portapapel cuesta 654 pesos. ¡Julieta! ¡Bien! Pero es carísimo. Es una obra de arte, no podía salir bien. Es verdad, es una obra de arte. Pero para, claro, es una obra de arte, carísimo. Carísimo. No te podés resfriar, te alcanza para el portapapel, pero no te alcanza para los antibióticos. Tal cual, tal cual. Bueno, Anamá, entonces tenemos el libro. Tenemos el libro, Negra Guerrera. Negra Guerrera, que lo puede encontrar en todas las librerías. Estoy muy contenta, porque es una autobiografía, pero es de autoayuda, de inspiración. Son cosas, cuento muchísimas cosas que yo he hecho y que me parece que puede ayudar a mucha gente. ¡Ay, me encanta! Y vos, Flopita, estás con la nena, vas a tratar por trabajar. Yo estoy a full con el Flopi Fitness. ¡Ay, sí! Arroba Flopi Tesoro con doble P y griega. ¿Se puede preparar algo? ¿Arroba qué? Arroba Flopi Tesoro con doble P y griega. Estoy haciendo todos los videos de Flopi Fitness y Flopi Tips de belleza, así que estoy a full con el fitness. ¡Ay, podemos hacer algo de fitness! Sí, vamos a hacer fitness antes de terminar el programa, obvio. Y Nico, vos, bueno, con las redes, estás trabajando también. Sí, tenemos Wi-Fi en Casa Estaba 9 de la noche, por net los fines de semana. Sí, en la radio, en rock and pop, con Jay Mamón de 1 a 4. ¡Ay, muy bien! Les pregunto todo esto porque ya perdieron. ¿Lo perdimos? No, no, se quedan, nos vamos a seguir jugando ahora. Pero bueno, ¿y ahora por qué Javi va a jugar nuestra querida Juli? Juli, vas a jugar por 50.000 pesos. ¡Muy bien! Y para poder ganarte de 50 vas a jugar al Plinco. Es así, una moneda nosotros ya te la regalamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Te vas a poder ganar cuatro monedas más. ¿Cómo? Adivinando si el precio del producto que te vamos a mostrar empieza con un número o termina con otro. ¿Ok? ¿Con qué producto arrancamos, Javi? Y comenzamos con un pack portátil más prolongador. Muy bien, es una larga portátil más un prolongador, una luz portátil. Ahí dice, siempre te digo para que tengas en cuenta, es de tres cifras el precio. Vos me vas a decir si para vos empieza con uno, o sea, si es ciento y pico o termina con cinco. O qué sé yo, no sé, tiro cualquiera, cuatrocientos, cuarenta y cinco. Puede salir cien pesos. Bueno, entonces empieza con uno, otro. Termina con cinco. ¿Qué dice? Sí, termina con cinco. Termina con cinco. A ver. A ver, a ver, a ver, Martina. ¡Bien! Dos monedas ya tenemos. Vamos a ver con qué producto jugamos, Javi. Con una tostadora de juguete. A ver, qué linda. Esa me la llevo para Rocco. Ah, bueno, Rocco, ya te la mandamos para vos. Vos decís, empieza con dos o termina con siete. ¡Ah, qué chido! ¿Viste? Ahí, ¿qué dice? Con dos. Analia, ¿qué dice? Empieza con dos. Barbie dice, termina con siete. Está mezclado. No, me parece que no, no es muy cara, es chiquitita. ¿Con dos? Empieza con dos. Empieza con dos. Empieza con dos. A ver, Martina. A ver. A ver, sí. ¡Bien! Tres monedas, vamos. Eso. No estás viendo brudas, estás viendo dos. Dos. Y ahora, ¿con qué producto vamos a jugar, Javi? Con un masajeador para el cuerpo. A ver, a ver. Ahí empieza con cuatro o termina con nueve. Ahora. Es una pila. Atención. Escuchen. Pregunta, pido, pido. Pregunta. Pido, pido. Pido, pido, pido. Por favor, pido, pido. Escuchen. ¿Es eléctrico o es una cosita de plástico? A ver, es eléctrico. No es eléctrico. Esa pila. Empieza con cuatro. Empieza con cuatro, dice. No, dice Pity. Barbie dice cuatro. Está dividido. A ver, ojo, que Pity es la numeróloga. ¿Termina con nueve? Bueno, dale. Termina con nueve. Termina con nueve, dijo. A ver. Ay, por favor, no le arruines la carrera a Pity. Te lo digo. Vamos a ver. Termina con nueve. A ver, Martina. A ver. Sí. A ver, Pity. Pity. La siguen consultando a Pity, tranquilamente. Vamos, Pity. Y ahora, ¿con qué jugamos, Javi? Con una tijera para podar. Exactamente. Empieza con tres o termina con nueve. Ay, qué lindos los colores. Ay, no. ¿O lo sumaste? ¿O lo sumaste? ¿O lo sumaste? ¿O lo sumaste? Claro, querido, lo sumé. Hice más difícil. Empieza con tres o termina con seis. ¿Qué dicen en casa? Ay, los quiero. Termina. Empieza. Pity, decís tres. Barbie, ¿qué dice? Menos mal. Pity, la numeróloga, pero ojo, porque Barbie Franco está estudiando derecho, así que ojo. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos, chicas? Y los hombres, ¿a quién le hace caso? ¿A la futura abogada? Mirá que Barbie tiene un chist que le puso burlando. ¿Y burlando qué dice? Burlando dice tres. ¿Qué dice Rodo? Rodo no puede, productor. No sabe, no contesta. Él sabe la respuesta. Bueno, me tiró. Empieza con tres. Empieza con tres, que es el número de las... Ay, a mí también me dijeron. Ahora después le consultamos a Pity. Empieza con tres. A ver, Martina, contamos a la una. A la dos. Y a la tres. ¡Bien! Acertó todas. Acertó todas. Cinco. Ahora tenés que tirar porque te podés ganar los 50.000 pesos. Subís por esa escalera. ¡Anoneta, Julieta! ¡Anoneta! 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 ¡Acata! Ahora vos agarrás una moneda y la tirás por donde quieras y puede caer en 2.000, en 3.000, en 5.000, en 0.000, en 10.000. O en esos importes, ¿ok? Primera moneda y me gusta lo mismo. ¡Atención! Arranca el recorrido de la primera moneda, Javi. ¡Primera moneda para Julieta! ¡Ay, ay, ay! A ver, Martina, 5.000. 5.000 pesos hasta ahora. La siguiente moneda para nuestra amiga Julieta. ¿Qué dice? ¡A ver! Ahí empezó el recorrido también. ¡A toda velocidad! ¡A ver! ¡No ganará! ¡Ah, cero! 5.000. Todavía te quedan 3 monedas, así que tranquila. ¡Vamos, Flores! ¡Ay! ¡Lástimo! Un alentado a Julieta Brandia y cae la tercera moneda. ¡Ay! ¡Otra vez! Tirala de nuevo mientras te la alcanza Martina. Tira de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver qué pasa. ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? ¡5.000! ¡10.000! Muy bien. Hasta ahora, 10.000 pesos. Te quedan 2 monedas porque una quedó trabada. ¡Eh! Vamos a ver, sigue el 4.000 moneda. Vamos a ver dónde caerá. ¡A ver! ¡5.000! ¡15.000 pesos! Última moneda. Puede caer en el 10.000 y sumás 25.000 pesos. Cierra los ojos. ¡Vamos, Pugli! A ver, el motor recorrido. ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡3.000! O sea... ¡18.000! ¡18.000 pesos! Culi, querida, podés tranquila, despacita. Ella puede, mi amor. ¿Cómo te bajas las escaleras? Esta vez la tendremos que poner la escalera de este lado. ¡Vamos! ¡Ay, qué genio! Voy a venir más seguido. Bueno, pasaste a la semifinal, además. Así que ya la vamos a ver. ¡Oh, bien! Acércate un poquito más, más, más. Quiero sentir tú. ¡Ay, por favor, no se olviden que el miércoles, que viene miércoles 17, estoy en el Teatro Apolo con Lizzie, una chica diferente. Vengan porque la vamos a pasar espectacular. Estamos con Javi, con Martina, con la Gina, con Gisele Pío. Lizzie, una chica diferente. Podés comprar tus entradas a través de tuentrada.com o en las boleterías del teatro. ¡Muy bien! ¡Ay, tampoco no te olvides de mandar Lizzie al 9009 o llamar a las Perisco 9009 porque te podés ganar 25.000 pesos. ¡Hoy! ¡Doble chance! ¡Muy bien! Así que te voy a dar una pista porque si hiciste los deberes antes, hay más de 500 pelotas en el pelotero. Más de 500 pelotas y recordá que hoy doble chance si mandas Lizzie al 9009 o llamas a las Perisco 9009. Y ahora sí, te voy a la rueda. ¡Ay! Quedé agotada. Vamos a arrancar con José. Vamos a ver, Dios mío, mi vida. Mamá, primer tiro. ¡Ay, no sabía que tenías que hacer! ¡Primer tiro para vos! Mamá, tiene que girar al menos una vuelta para que tenga validez. Y si sacás 100 en el primer tiro, te ganás 10.000 pesos en el momento. Cuando quiera. Voy a dar toda la fuerza que tengo adentro. ¡Muy bien! ¡Ay, por favor! No la vas a romper que nos queda... ¡Tira! ¿Y el baile de la rueda cómo es? ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡El baile de la rueda! ¡Eso! ¡Versión Bucari! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh! ¡Rompe el piso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo! Que si puede venir el 100 o no. ¡Atención! ¡Atención! ¡75! ¡Buen número! Podés tirar otro más, pero si te pasás de 100 en la suma, quedás afuera. ¡No, me quedo acá! Te quedan 75. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora sos el finalista. ¡Robertito, te mordís fuerte! ¡Me encantó! ¡Vamos a ver, Robertito! ¡Primer tiro para vos! Tenés que sacar más de 75 para poder ganar o 75 para empatar. Y si te pasás de 100, quedás afuera. ¿Ok? ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Robertito! ¡Supue! ¡Vamos, Robertito! ¡Mira la rueda para Robertito! ¿Y el pasito de la rueda cómo te sale? ¡Ven, ven! ¡Ay, así! ¡Ganó un esparti de 55 pulgadas! ¡Ay, no me sale! ¡Mira cómo se menea! ¡Se te están ventilando! A ver, 75 tiene José María. ¡A ver, a ver! ¡Nuestro querido Robertito, 65! Tenés otro tiro más y no podés sacar más de 35. 10 para empatar y hasta 35 para ganar. Si sacamos de 35, quedás afuera. ¡A ver! ¡Mira la rueda! ¡Mira cómo se menea Robertito! ¡Mira cómo se menea! ¡Estas obras en este cartel! ¡Ahora tengo tres obras en cartel! ¡Tres obras! ¡Te pasaste! Bueno, mi amor. Ya estoy, ya me fui. Ya te fuiste. Bueno, vamos a verte. Fue Muscaria que te tiró mala onda porque empezó a hablar de sus obras. Sí, andate. Vemos en el Noti todos los días. Ahí está, se va contento. Chao, mi amor. Ahí vuelve. Vuelve para un abrazo. Vuelve. Chao. Robertito, vení. ¡No se despide nunca! Para que veas que estoy flaquita. Robertito, ¿lo me saludaste? ¡Más! ¡Me dejo! No, pero estoy panzona. No sé qué me... Tengo que ponerme... Me debe estar por el asunto. ¡Esperado! ¿Qué hago? ¿El culito? Ay, ¿en serio? ¡Ay! Aprende, venite siempre conmigo. No puedo estar conmigo. Vamos a ver. Primer tiro para nuestra querida Julieta Pranti. ¡Hola, mi amor! ¡Sí! ¡Ay, qué fuerza! ¡Viva la rueda para Juli! Y ganó 18.000 pesos. 75 hizo José María. Quedó tintada, ¿no? De 75 vamos a hacer más de 75 para ser la finalista del Precio Justo. Si sacás 100 en la pregunta, ¿qué más? ¡Atención! Los 10.000 pesos en el momento. ¡Ay, ay, ay, ay! 50. Otro tiro más. Vas a tener que hacer 25 para empatar y hasta 50 para ganar. Así que con mucha fe. Otro tiro para nuestra amiga Juli. ¡Qué lindo! Con el pelo. ¡Preciosa! Segundo tiro para Juli. Segundo tiro. Que vuelva la época de esas tapas. ¡75 tiene, José! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Se pasó! ¡Mi amor! Pues José es el finalista. ¡No, te quiero! 9 de mayo, mi version con Paul Ferreira y con Sebastián Weiser, que es el director de Comedia Musical que estamos trabajando para artistas, para todos los talentos, en La Plata. Así que, whatproducciones, arroba Gmail y si no mis redes van a ver todos los datos para que se anoten en el seminario. Ahí está, se anotan todos y van porque es impresionante, van a aprender de todo. Y vos también te quedás porque sos el finalista de Precios Justos, te quiero. ¡Vamos! ¡Gracias, Juli! ¡Vamos! ¡Andá para allá! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se olviden de mandar licia al 9009 o llamar al asterisco 9009 porque se pueden ganar 25 mil pesos y hoy doble enlace de ganar! Ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Barbie Vélez! ¡Alto va, la Barbie! ¡Bienvenida! ¡Fernando Burlando! ¡Hola, doctor! ¡Doctor! ¡Bienvenido! ¡Analia Franchi! ¡Sí, Analia! ¡Esta Analia! ¡Ahí baja! ¡Barbie Franco! ¡Sí! ¡Barbie! ¡Ajúdame! ¡Ay, mirá cómo está Barbie, la doce de negra! ¡Ay, qué pasa! ¡Eh, qué pasa, Che! ¡Qué pasa! ¡Bienvenido! ¡Tención! ¡Atento, eh! ¿Qué pasó? Se está pidiendo que reparta lo que gana. ¡Ya empezó! Tiene que charlar. Tiene que charlar. Tiene que charlar. Tiene que charlar. Tiene que estar pendiente hoy a la tarde. Pero, ¿qué pendiente? ¿Tenés el control y ese con el que la manejaste? ¡El chip! ¡El chip! ¡El chip, lo tengo, sí! Pero, ¿dónde te lo tenés puesto? ¡No! ¡Ahí! ¿A mí me entra? Sí, te entra perfectamente. ¡Barbie! ¡Qué chiquitito! Si a mí me entró, ¿cómo no te... Bueno, que te... ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Qué chiquito! ¡Paren! Los Simpsons nos van a entrar. ¿Vos alguna vez te pusiste algo tan chiquitito? No, pero lo sí por poner en cualquier momento. Ahora, es el tamaño de un arroz, te entra. ¿De un arroz? Sí. Es muy importante saber por qué tiene el chip. ¿Qué quiere saber el doctor burlando de ella? Pero, ¿qué es lo que...? ¡Ay, es verdad! ¡Claro! En este momento, lo que quiero saber es el precio del arroz. ¡Claro! ¡El arroz! ¡Ay, cómo salió! ¡El precio del chip! ¡El precio del chip! ¡No, es un montón el chip! ¿Pero qué te... ¿Vos tenés una computadora y te llega todo lo que está haciendo? Cualquiera que tenga así, alguien... ¡Ah! ¡Calculando! ¡Ay, Barbie, te tiene cortito! No, no, por seguridad me lo puso. Tiene miedo que se la robe. ¡Ay, yo vi ahora que te estuvieron afanando! Le hiciste un corto al chorro ese. Es una serie en Netflix, la vi, estuve mirando el asalto. ¡Es verdad! Sofrimos un par de, así, de hechos delictivos. Pero qué tremendo eso, ¿no? Y bueno, pasa. Pero bueno, lo importante es tomarlo así, con un poco de humor también. Humor, sí, también. Y para vivir relajadas, porque si no, pobre chica, que no, no podés vivir. Y aparte, no pasó absolutamente nada. Una sola persona lastimada y levemente, entonces... Dios mío, qué feo. Igual ya me parece que hoy estaban ya los dos adentro. Están detenidos. Los dos adentro. Ay. Me encanta. Y vos, Barbie. Eso es maniaba. Los dos adentro de la prevención, impecable. Ay, bueno, yo no hablé mal, ¿eh? Por si salen, chicos. Yo no hablé mal. Un saludo, un beso. Un beso para los chorros. Nosotros acá... Y estoy dispuesto a charlar con ellos. Claro, eso está bien. Tienen que recapacitar. Y vos, Barbie, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Estamos con derechas en el Teatro Regina, así que muy contenta. Ay, me encanta. Sos una actriz hermosa. Me encanta. ¿Y seguís de novio, sí? Sigo de novia, sé bastante. Ay, sí, es un montón. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Ay, un montón. Muy bien. Para mí es un montón. No, no es porque un montón. Es un montón. Te tenés que casar. Ah, y vos también, vos haces un montón. No, no se quiere casarte. No, no se quiere casarte. Analia, vos sí. Ya estás casada, todo. No. ¿No estás casada? No, no. Yo fui a tu... Para, yo fui a tu... Triple casorio. Yo le hice un cumpleaños. Yo fui a hacer un cumpleaños al marido de Ana y casi nos echan. Porque vos sos muy bonacha. No, estoy casada de corazón. Estoy casada de corazón. Me encanta. Bueno, ¿con qué vamos a jugar, Javi? Con un arco y flecha semiprofesional. ¡Auwe! Bienvenido a la Argentina. Chico. Se perdió por aquí yo. No tiene paz. No tiene paz. Es lo más... No, no, no. Ahí me la cuenta, Lizzie. Qué lindo este cubre auto. Es un cubre 4x4 lo que tiene puesto. No. No me digas qué es. El ángel del amor. Escupido. A ver, yo voy a tirar. Escupido. No, no voy a tirar, Floppy. Ahí te la vas a tirar. Ahí. A ver. Guarda a la gente al lado, eh. ¡Atención! No, 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 no. Esto no tiene ART. ¡Ay, qué mierda! ¡No! ¡Cuidado! Cuidado que duele. ¡No, para allá! ¿Lo vas a matar? ¡No! Más cerca, más cerca. Con cupido no. Más cerca. A ver, ¿quién sabe? Yo, yo, yo. Yo le doy a ver. Pruebo, pruebo. ¡No! Vení a ver. Adelante, doctor. A ver cómo sabe. A ver. Tiene que pegarle al corazón de Floppy. Ponete allá adelante. Ahí. Ahí. No, teniendo en tu corazón. Así. Esto no está chequeado. Acá. Acá. Tiene corazón, Floppy. Acá, eh. ¡No! ¡Cuidado! Acá queda aquí. Mirá, no lo hagan en casa. En el fondo la quiero. ¡Atención! ¡Vamos, doctor! Cuidado. A ver. Estás en... ¡Donde pone el ojo, pone la flecha! ¡No! Muy bien. Bien, bien. Bien. La puse bien. La puso bien. ¿Alguno? ¿Quién se da? ¿Algún desafío? ¿Quién se anima? Barbie. Barbie y Ana. ¿Y la otra Barbie? ¿Vos no? ¿Las tres? Bueno, una rápida. Vengan. Uno cada uno. Esto es un quilombo. Bueno. Una flechita al aire. Ahí. ¡Ay! ¡Pero al revés! ¡No, al revés! Chicas, mira, mandó Martina. Traigan el manual de instrucciones. Así. ¿Y esto? ¿Y después? Vamos más cerca. Guarda la cámara. ¡Cuidado! ¿Cómo es? ¡Ah, está! ¡Esperado! ¡Ah, tiene un cerito! ¿Y ahora? ¡Atención! ¡Guarda a la gente! ¡Donde pone el ojo! ¡Pone la flecha! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ana, a ver! ¡Vamos por ahí de la copa! ¡Rápido! ¡Una más! Ahí te da la gorda. ¡Atención! ¡Ay, chicos! ¡Rápido! Porque a las diez arranca Mar... Mar... Marley. ¡Eh! Marley. Con Lali Espósito. ¡Sí! Desde Australia. ¡Cuidado, Analia! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy, me fallaba! ¡Cuidado! Marley, ¿te vas a animar a pillar? ¡Atención! 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 ¡Ana, Analia! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Qué horror y de la copa! Bueno, basta. Última... Última chance. A ver cómo le sale. Es muy difícil, dice Barbie. ¡Ay, Barbie! ¡Pero por favor! ¡No! 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 ¡Al revés! ¡Así! ¡Ay, chicos, qué horror! ¡Pará! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Y eso que estaba ensayado! ¡No! ¡Es un pelón que no! ¡A jugar! ¡Ay, cómo está el Cameron, chicos! ¡Cámeran! ¡Está en la ambulancia! ¡No, no! ¡Menos mal! ¡Estamos todos bien! ¡El Cameron! ¡Mi amor! ¡Se llama Cameron en Díaz! ¿Cómo se dice? Bueno, vamos a cotizar... ¡Cameraman! ¡Claro! Vamos a cotizar. Arranca Barbie. ¿Cuánto decís que sale? No es por peso, ¿eh? Porque si no... Para mí... Arco y flecha. Para mí está... 640. 640. Burlando. ¿Cómo es burlando? Me olvidé el nombre de... ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Qué complicado, ¿eh? ¡Qué complicado! Y... Más, me parece. Más. A ver... Dale, burlando. Dale, burlando. Sí. 1400. 1400. ¿Dana? 2300. 2300. ¿Y Barbie? 1350. 1350. A ver, gorda, trae el... ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! Vamos a ver... Les cuento que el arco y flecha cuesta 1550 pesos. ¡Burlando! ¡El doctor burlando! Y el que sabe, sabe. Para algo estudió. Ahí está. ¿Ves? Barbie, podrías preparar unos tragos. Mirá, haces ella. Acá. Espera. Ay, mirá, déjala Barbie. Mirá qué bien que te quedo yo al lado. Muy bien. Muy bien. Mira, dime. La bifactura. Bueno, yo no sé hablar tanto. Me queda lindo, dice. Me queda lindo. Me queda bien, me lo llevo. Divino. Me encanta. ¿Por qué vamos a jugar, Javi? Por una moto de 150 centímetros cúbicos. Combinación de potencia y eficiencia del combustible ideal para ciudad y ruta. Transmisión manual y motor monocilíntrico de cuatro tiempos. ¿Andas en moto? Sí, ando en moto. Si te la ganas, me das por el auto que está tapado en tu... Me encanta. Hermoso. Escúchame, ¿cómo viene todo? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿El trabajo? No sé, quise hacer una pregunta, pero no se me ocurrió. ¿En qué casos anda? Pará, pará. Es un caso muy importante. Le quise preguntarle al consejo porque es abogado. ¿Qué le importa? Una pregunta, Rondo. Está en un caso muy importante, Lizy. Preguntale de un caso, Lizy. ¡Claro! ¿De un caso preguntale? El chip. A ver. Chicos, queríamos saber nosotros acá que estoy muy incisiva últimamente. Lamentablemente, la actualidad nos lleva a tener que preguntar. Nos vamos a meter ahora. Y usted me dice, ¿qué para usted? ¿Mañana llueve? Ahí está así. Categóricamente puedo afirmártelo. Terrible las palabras del doctor Burlán. Mañana, paraguas. Vamos a jugar. Para ganarte este premio hermoso, vas a jugar al Dale Gas. Ahí hay cinco paneles con precios. Hay uno que corresponde al de la moto. Ese no tenés que dar vuelta, ¿ok? ¿Cuál de estos cinco precios decís que no está la moto? 46. Lo ayuda Barbie, dice. Barbie. 47. O sea, tengo que dar vuelta el que no está la moto. El que no está la moto. 38. Porque no está la moto. ¿No da vuelta la chilita? 38. A ver, ¿cuál decís que no está la moto? ¿Piti qué dice? Mirá la Piti que sabe. 38. 38. 38. 38. ¡Atención! ¡Busca testigos! Amigo, es un homenaje a vos, ¿eh? Un homenaje a la tribuna, ¿eh? 38. A toda la tribuna. Empezamos con el 47. En 47 dice que no está la moto. A ver, Chinita. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! 2.000 pesos hasta ahora. Te quedan cuatro por dar vuelta. Hay tres que no tienen la moto. ¿Qué hacemos? ¿Cuál decís que no está la moto? 45. ¡Vamos, doctor! Vamos, doctor. ¡Migado, eh! Está complicado. Es una moto. 45. Una moto, va a mirar la moto. ¡Qué constelada! No se olviden que a las 10 llega nuestro amigo Marley con la impósito de Australia. ¿Dónde no está la moto? 40. En 40 no está la moto. A ver, Chinita. ¡Atención! A ver. ¡Busca testigos! 2.000 pesos más 4.000. A ver, Burlando, me tenés que decir dónde no está la moto. Ya estás a nada. Hay tres cartones. Dos no tienen la moto y hay uno que sí. Ese es el que no tenés que dar vuelta. ¿Dónde no está la moto? 45. ¡Atención! Pide un cuarto intermedio. Que me crece la barba, chicos. ¡Tú eres nerviosa! Un homenaje a Nico. Nico. Necesito. 38. 38. ¡Atención! A ver, Chinita. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ay, burlando! ¡Qué buena vuelta, Dios! Te agarraste con esa fuerza que me quedaste... Me quedé posesa. Vamos a ver. Concentración. Última posibilidad. ¡Pará! Hay dos. Hay uno 45 y uno 42. Uno no tiene la moto. Si das vuelta el que no tiene la moto, te llevas toda la plata que acumulaste. Más esta moto espectacular. ¿Dónde no está la moto? Barbie. 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 ¿Cuál Barbie? Ojo, porque también está Barbie Vélez, ¿eh? ¿Qué Barbie? 45. 45. Última palabra. Ahora sí. ¡No, no! Momento de definición. ¡No! No lo des vuelta. ¿Por qué? Porque está ahí nuestra querida Barbie Franco. Hay problemas en el matrimonio. ¡Tensión! ¿Qué pasa, Barbie? No, sí, está bien. 45 está bien. 45 está bien, dijo. Yo pensé que algo pasó, ¿eh? Cambió de opinión. Le apretó un botón del chip y la hizo volver a poner de opinión. La configuró. No, ¿por qué no te acercás por si tenemos que festejar, Barbie? Si no voy a festejar con Lizzie. ¡Ay, no! Quedate ahí. No, los participantes no pueden venir. ¡Quieren festejar ella! Vení, Barbie. Vení, vení. Vení por si festeja. Yo les voy a contar. ¿Vamos a contar, Chinita? ¿Sí? A ver. Entonces, en 45. A la una. A la dos. Y a las tres. ¡Vamos! ¡Venga, por la moto! ¡Y se me instinto! ¡Largando! ¡Largando! ¡Poniamor! ¡Venado! ¡Burlando! ¡Apretá que no se aboya! ¡Cuidado la moto! ¡Sin justicia! ¡Burlando! ¡Los quiero! ¡Sos el semifinalista de Frencio Justo! ¡Largando! ¡Ah, vos seguís jugando! ¡Ay, mirá cómo le dejé el saco! ¡Y eso que no tengo nada de maquillaje! ¡A cara a la moda! Bueno, ya vamos a jugar a Primero... ¡Yello de Gregorio! ¡Bien! ¡Yello! ¡Bienvenido! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¡Bien! Ya me estaba volviendo loco ahí. Encima gana Muscari que llegó y dijo, chicos, para esto no sirvo. Ganó todo. Es para matar. ¡Ay, viste! Es así él, él es así. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos... Me encanta cómo hablar. ¿Cómo estás bien? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿con qué vamos a jugar? ¿Qué es eso? Con un set de cuatro competineros con cucharas. A ver, ¿qué es? Te traje una prueba, Lizy. Vas a tener que adivinar qué es lo que estás consumiendo. A ver. Primero te voy a tapar, porque si no... No, yo no. ¡Ay, ¿qué hay que hacer? Sí, que ya no voy a hacer. ¿Qué estamos consumiendo? Yo vengo allí. Guarda, ¿eh? ¡Yello, venimos! A ver. Ahí está, te voy a tapar. Atención. ¿Cómo? Poneme un tres medido. Un tres medido, dice. Garganta con arena. A ver. Y Barbie. Perfecto. Barbie, venimos también. Tienes que adivinar, Barbie. Esto es el desafío. Barbie versus Yello. A ver, ustedes no pueden... ¿Pero cómo le tapo a Barbie? Ay, ¿cómo le tapamos? La tapo así, si quieres. Bueno, tómalo así. Hacemos tramos con Barbie. No es bien. Atención. ¡Cuidado! Con esto, ¿qué le damos primero? A ver qué... Atención. A ver. A ver. Si querés podés no comerlos, si lo lees. Cuando no sos alérgico a nada, ya veo que se me brota. Hay otro, ¿no? ¿Qué puedo adivinar qué es? Sí. ¿Pero qué me gano? ¿Me gano algo o no? No, es... Sí. Un aplauso. Mortaderas, esto. Ay, ay, sí, pero Barbie lo dijo primero. Correcto. Punto para Barbie. ¿Qué es Barbie? Ahora. Otro voz. Abra la boca y viene el avioncito. Bueno, para que... ¿Qué es? A ver, mientras pruebo con Barbie. Barbie, ¿qué es? Mmm, pepino. ¡Ay, sí! ¡Para Barbie! ¡Qué paladar que tiene! No lo digas Barbie y lo decís después. ¿Qué es? No ve nada. A ver, abrí la boca. Ahí viene el avioncito. ¡Ah! A ver. Gualamole. ¿Gualamole? ¡Mole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero Barbie lo adivinó antes, así que... ¡No, no, no! Y a ver, esto... ¿Qué es esto, Barbie? Mmm, aceituna. ¡Bien! ¡Barbie! ¡Y lo digo azor! ¡Bien! ¡Ay! Tomamos una. Muy lindo. Muy bien. El pepino no, bro. Vuelvo al lugar. Atención. Cuidado. ¿Qué hacemos con el carozo? ¡No! ¡Vuestro bicho para todo! ¡Ay! ¿Se vio? No. No. Bueno, vamos a ver. Empezamos a cotizar. Arranca el copetinero con las cucharas, queridito Gregor. ¿Arranco yo? Voy a último. Porque bajaste último. Pero las dos. Primero. No, pero vos bajaste primero. El reglamento dice así. Gregory. ¿Qué dice? Mil set... Mil... El copetinero. Mil... 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 ¿Mil qué? Mil... Mil noventa. Mil noventa, dijo Ana. ¿Vos primero? Igual me están cagando si voy primero. No, pero todos los que bajan último empiezan. Soy muy competitivo, Lizzie. Pero todos los que bajan último. ¡Ja, ja, ja! Dale un sopapo. Ana. Ana, a ver. ¿Quién va ahora? Ana. Barbie. ¡No, vos! ¡Ah, yo! Katy, nervioso. A ver, a ver. ¿Cuánto? Es todo lo blanquito nada más, ¿no? Para mí está 50 pesos. Sí, el guan dinero. Lo blanquito con las costanas. 50 pesos debe estar. ¿Cuánto? Mil diez. Mil diez, dijo. Barbie Franco. Claro, para la bandeja o sí la bandeja? No, solo los platitos. ¿Sin la bandeja? Por favor, los copetineros. Los cuadros copetineros. Son de plástico y hambre. No es de plástico. Son cerámica. Son de plástico. Yo pensé que era todo. Y yo me habré pasado, Lizzie. 3,99. 3,99. Barbie. Eh, 350. 350. A ver, a ver. Ay, cierto. Hay precio justo. Hay precio justo. Uno se lleva 5,000 pesos en este momento. ¿Quién será? Será Barbie Franco. Será Ana. Será Gregory. Será Barbie Vélez. Ay, por favor, yo lo necesito. Yo lo necesito. Vamos a ver. 350. Te cuento que cuesta 1,090. ¡Bien! ¡Bien! ¡El yeyo justo! ¡Felicitaciones! ¡El yeyo justo! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡El yeyo justo! ¡El yeyo justo! Esto, 5,000 pesos. Gracias, mi amor. ¿Y por qué va a jugar nuestro querido yeyo justo, Javi? Vas a jugar por 20,000 pesos, yeyo. Ay, vas a jugar por 20,000 pesos encima. Y vas a jugar... ¿Ya había pasado esto que le pegaron o no? Sí, sí, varias veces. Claro. En la semana muchas veces la gente adivina. Igual que en la rueda, que sacan 100. Vamos a ver. Ahora vamos a jugar al Lizzie Golf. Vos vas a tener que acomodar del más barato al más caro de los productos que están ahí. ¿Que cuáles son, Javi? Una crema de juague, un agua micelar, un desinfectante de ambiente en aerosol, una esponja para platos, duraznos en lata y malvaviscos. A ver, acomodamos. Quiero la ayuda de Anamá, eh, que Anamá va mucho. De menor a mayor. ¿Cuál decís que es el más barato? Ahora vamos. Y seguramente el más barato va a ser la esponja, ¿no? La esponja, muy bien. La esponja acá. Después, ¿cuál le sigue? No más barato, sino cuál es un poquito más caro. ¿Qué sigue? ¿Eh? ¡Vamos, Gillo! Ahí fijate más o menos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Malvaviscos. Los malvaviscos. Malvaviscos. Después... Pará, me estás apurando. Es que tiene que ser rápido para poder tirar, porque si no, no es el juego. Después de los malvaviscos, ¿qué dicen? A las 10 llega Marley. Claro. Anamá, ¿vos qué decís? Con Lali desde Australia. Acá en Telefé, no se lo pueden perder. ¿Eso es agua? Agua micelar. Agua micelar. Es para sacar. Agua micelar para sacarte el maquillaje. Durazno, ¿no? Durazno, dijo. Bueno, muy bien. Durazno. Vamos ellos, te quedan tres. Igual yo ya les pegué el precio justo, así ya te he sobrado. Durazno, me quedan tres. Y de arriba vamos a ir primero el agüita, ¿no? El agüita, dijo. Muy bien. Ahí está, agüita. Queda la crema de juego, el desinfectante. No, no, para el agua, no. El agua no, el desinfectante. El desinfectante. Vamos, vamos, pibes. Esto es un loco, ¿eh? Para esto es un loco. ¿Después qué? Esto es la primer parte del juego. Después la crema en juego y después el agua, dale. La crema en juego y después el agua. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, empezamos. Hay que empezar a comprar, dice. Vamos a ver. A ver, Martina o China, no sé quién. A ver, ¿cuánto está la esponja? A ver. 23 pesos. Si el malvavisco se está más de 23 pesos, vas a avanzar una línea. ¿Cuánto cuesta, Chinita? Muy bien. 119, muy bien. Si los duraznos cuestan más de 119, avanzás una línea más. ¿Cuánto, Chinita? Ay, no. Ahí se queda. No importa. Vas a tirar desde acá. Vas a tener dos tiros para tirar el gol y vas a tener... ¿Cuánto qué gano? 20, Lucas. 20 mil pesos. A ver. Malísimo. Nunca fue el gol. Esto es azar. ¿Puedo tirar con el pie? No, tenés que tirar con esto, por favor. ¿Cómo va a ser? Ahí está. Vamos, Chico. Primer tiro para nuestro... ¿Tenés que te lo lleves? ¿Me das una prueba? No, no hay prueba. Hay dos tiros. Atención. Sin privilegio. Si querés, yo como técnica siempre hago rebotar en la paredcita a ver si después vuelve. ¡Vamos, Yello! Palmas, pide palmas de parte de la gente. Primer tiro para Yello. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mide la pelota, mide el ritmo, mide todo. A ver. ¡Ay, ay, ay! Otro tiro más. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Uno más, vamos. A la pared y vuelve, ¿vale? Sí. Vale. Eso es lo que te dije, que yo uso esa técnica siempre. Vamos a ver, pero tiene que entrar. Tiene que entrar como sea. Timo tiro para Yello. Dice que no, no se tiene fe. Vamos, Yello, como Tiger Woods. A ver, Juli, que le está hablando la compañera al lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Ahí vamos, cuando buses. Ahí va. ¡Se cerca! Pegó en el ojo, salió. No importa, Yello, mi amor, porque sos el semifinalista. Estoy recaliente. No, no pasa. Estuve cerca. Pará, te suena el teléfono. Deben estar viéndote a vos, Lizy. Ay, cómo le vibra esta zona del cuerpo. Yello, me vuelvo loca como te vibra. Me encanta. Yello, hermoso. Cuando quieras, ahora nos vemos en la semifinal. Te quiero. Pará, Yello. A ver, no te olvides de mandar Lizy al 9.009 o llamar al asterisco 9.009 porque te podés ganar 25.000 pesos. Hay dos chases y en un ratito, en un ratito te estoy llamando. Así que estate atenta porque tenés que saber cuántas pelotas hay en el pelotero. Ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Alección! ¡Piti, la numeróloga! ¡Piti, la numeróloga! ¡Bienvenida! ¿Estás bien, Flopi? Flopita, tesoro, estás con... ¿Estás bien? Bien, ahí dice que sí que está bien. Vamos a... Hola, Piti, ¿cómo va? ¿Qué zapato te pusiste al final que no sabías hoy? ¿Si ponerte los blancos o los plateados? No, me puse los plateados. Ay, muy bien, porque te pensaste... Viste que todas traen todo y empezamos a debatir ahí. Pero, obvio, cada maestrito con su libido. Yo pregunté, yo soy de número, digo, ¿cómo me quedan estos zapatos? Ay, sí, yo si elijo tres... Y tu gente me dijo este, bueno. Y si me elijo tres a cabo, me puedo decir cuál me conviene, cuál no, pero el número... Mirá, yo mejor te digo a vos que para la primavera sí o sí tenés que volver con un viejo amor. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Cómo! O quizás algún amor que esté dando vuelta que dudes y dudes y dudes y dudes. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Entrégate! ¿Te digo mi número? ¿Qué te digo mi número? Dale. ¿Qué tengo que decir? Tu día y tu mes. Mi día y mi mes. 12 del 9. ¿Para? ¿Dice bien? 12 de septiembre. Sí. 12 de septiembre. ¡Sí! Eso que hice. Correcto. Bueno, para este año tenés el año número 6. ¿Qué? Para este año tenés el año número 6. Sí. ¿Qué es el año que tiene que ver con esto de la realización personal? Seguramente vas a tener otra propuesta laboral. Obviamente es tu año, es para disfrutarlo. Pero vos vas a tener que decidir qué ciudad te gustaría trabajar. ¡Ah! Eso está buenísimo. ¡Ay, no! ¡Por y por! Va a ser como un mega espectáculo. ¡Te vas a Miami, listo! ¡Ay, qué lindo! Te vas a preparar para eso. Y va a haber dos productores tironeando. ¿Cuál de los dos? ¡Ah! ¡Oh! 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 Ya estoy decidida. Tenés que elegir en comodidad y a veces no calidad, sino disfrutar el trabajo. ¡Oh! 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 Todo me gusta. Bueno, estar abierta. ¡Oh! 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 Me encanta. Eso vacío no sirve para nada. Es verdad. ¿No hay nada para preparar? ¿Algo para tomar? A ver. ¡Ah! ¡Que vengan los ingredientes! ¡Ah! Vamos a empinar en todo. Vamos a poner acá. ¡Ay, qué rico! ¡Yo quiero! Ahí se ponga el ensalado. No lo hagan en sus casas. ¿Quién quiere probar? Yo lo quiero probar. Bajen todo, bajen lo que quieran. Abrió la barra de Lizzie. ¡Que debemos probar! ¡Que debemos probar! ¡Ay, dos por uno de esta inspirilla! No tira nada eso, nena. ¡Sí! ¡Hacé, sí! ¡Mirad! ¿Qué es esto? ¡Ay, Ana, mate, te vuelo, mirá! ¡Más fuerte que patada de burro! ¡Eso! ¿Y ahora qué se pone? Vayan poniendo el limón. Cuidado que no se caiga. Chicos, es muy difícil hacer esto. No sé cómo se hace. Pongo esto acá. Lizzie by woman. Ahí. Poné la... Esperá que le vamos a poner un poquito de esto. ¿Qué es esto? No, pará, falta esto. ¡Nasta super! ¡Mirad! ¡No se tape, que no nos vemos! ¡Tale, dale, dale! Ahí está. Y ahora, ¡anamá, batilo! ¡Bate que bate! 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 ¡Ya! ¡Bate que bate! A ver, a ver. Vamos de acá. ¡Atención! ¡No! ¡Atención! ¡No! ¿Cómo está? ¿Ja, ja, ja? Ponto blanco Ponto blanco Ponto blanco Buscad y es una esponja Analia Atención Chicos Analia y yo somos las reyes La que sabe, sabe Cultura alcohólica Está buenísimo Los varones nos toman Al público Chicos no lo ven en casa Bueno ¡No, no me han permitido! Por favor Bueno No le haces falta a la cintetan ¡Ay esto es hermoso! Lo tomó como agua mineral Te la tomaste toda Chincheguencha Chincheguencha Ay, qué bueno, qué lindo que se está poniendo. Ay, Dios mío. Escuchá, ¿qué te llevo que hacer? La coctelera. Ah, la coctelera. Piti, mirá cómo te quedó con el esteño azul. Piti, ¿cuánto decís que cuesta? Mil pesos. Mil pesos. Ana. Ochocientos. Ochocientos. Barbie, ay, Barbie, vos no tomaste y en tu casa me hiciste agarrar un pedo. Vamos, Barbie. No, pero ya no hay más. Queda, queda un poquito. Quedó poquito. Chicos, no, en la casa me voy a tomar más. Ponto blanco para Barbie. No, no sé. Que explote la pipeta. Dos, dos, blanco. Se me confuso el chip. Bueno, en tu casa uno que nos hizo que estaba buenísimo. ¿Te acordás? Uy, tremendo. Y él también estaba buenísimo. El trago y él. ¡Burlando no estaba! ¿Eh? ¿Burlando? Margin chip para Lizzy. Vamos. Mil dos cincuenta. Mil dos cincuenta. Barbie. Para mí está setecientos cincuenta. Setecientos cincuenta. Muy bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Otra vez! ¡Aprende el ruso! ¡Otro precio justo! A ver, ¿quién será? Qué bueno, me encanta. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Les cuento que la coctelera de vidrio cuesta mil pesos. ¡Burlando! 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 Ok. Viste hermosa, ya te ganaste el 5.000 pesos. Gracias, Sara. Los números son los tuyos. Bueno, Barbie, te quiero. Muchas gracias. Ay, espero que vuelva a ser divertido. Anita, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás trabajando? ¿O seguís de viaje? ¿Estás descansificando? ¿De avión en avión? ¿Con una ruida en el avión? No, en el avión. Pará, me tenés que invitar a comer pescado, que me encanta. Sí, mi amor. Pescado, digo yo, suya. Sí, sí, sí. Y Barbie, está que está con muscaria, es lo mismo. Javi, ¿por qué va a jugar nuestra querida Piti? Por un montón de premios, Piti, mirá, un parlante con potencia total de 6.000 watts. Además, una parrilla eléctrica con tapa potencia de 1.800 watts. Una cafetera express para armarte los mejores cafés. Y una cava de vino con capacidad para 8 botellas. Me encanta, te podés ganar estos cuatro productos. Sí, adivinamos el precio peligroso. Hay uno de estos cuatro productos que sale 6.000 pesos y ese no tenés que dar vuelta. ¿Cuál decís de los cuatro productos? Nos ponemos acá si vemos todo. ¿Cuál de los cuatro productos no cuesta 6.000 pesos? Ok. Tienen miedo de aconsejar la Piti, ¿no? Porque ya se... ¡Ja, ja! A ver. La parrilla. La parrilla eléctrica. A ver, Chinita. ¡A ver! ¡A ver, Chinita! ¡A ver, Chinita! ¡Bárbaro! Y ahora, ¿cuál decís que no sale 6.000 pesos? ¡Vamos, Piti! ¡A ver! ¡Piensa, Piti, piensa! ¡Piensa, Piti! ¿Cuál es el próximo? La cafetera. ¡La cafetera! ¡A ver, a ver, Chinita! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Biensa, Piti! Queda momento de definición. ¿El parlante o la cava de vino? ¿Cuál decís que no sale 6.000 pesos? ¿La cava o el parlante? ¡Vamos, Piti! ¡Concentración! ¿Qué dice Floppy Tesoro? Está hablando con Robertito Funes, Analia Niko, Muscari Barbi. ¿Cuál de Cispiti? Anamá. A ver. ¿Cuál? Vamos, ya. ¡Parlante! El parlante. A ver, Chirita, a la una. A la dos y a la tres. ¡Sí! Se ganó los productos. Y es la semifinalista del Precio Justo. ¡Hola, teléfono! ¿Quién habla? ¿Hola? Hola. Hola, mi amor. ¿Quién habla? Flavio de Mendoza, Gol Cruz. Mi amor, bienvenido. Decime, ¿cuántas pelotas hay en el pelotero, Flavio, querido? 525. 525. Muy bien, esperame en línea. Estamos casi sin tiempo y encima en pedo. Así que esperamos, Flavio. Vamos al próximo llamado. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, mi amor. ¿Quién habla? El de Walter, 25 de mayo. ¡Ay, 25 de mayo! Como mi amigo Guille Vidondo, que le mande un beso. ¿Cuántas pelotas hay en el pelotero? 545. ¿Cómo? 545. 545. Espérame en línea, que seguida estamos. Vamos al otro llamado. ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿quién es? Hola. Hortensia Contrera. ¡Ay, Hortensia! Decime, ¿cuántas pelotas hay en el pelotero? 515 515, espérame en línea que vamos a definir Javi, decime, ¿tenemos ganador? Atención No hay cantidad justa Se pasaron todos Lamentablemente esta noche Pero no importa, sigan participando Mande elicia 9009 O llamen al asterisco 9009 Porque se pueden ganar 25 mil pesos todos los días En el precio justo de lunes a viernes 12 y media de la mañana Le mandamos un beso, muchísimas gracias a Rodolfo Por el catering, las pizzas son riquísimas Así que gracias, las probamos Unas espectaculares con un tomatito seco Que me encantó Momento de la rueda ahora Pasa burlando Me imagino, mira como te manché ese traje Que debe ser carísimo Primer tiro para vos Vamos Fernando, cuando quieras Vamos, primer tiro Tira la rueda Fernando que se ganó una moto 6 mil pesos Impresionante Que dijo que lo va a donar Me encantó y no le di bolita ¿A quién? Al hospital de niños Al hospital de niños Muy bien, me encanta Capaz que lo obligué ahora Muy bien 95 Qué genio Hasta ahora es el finalista del precio justo Vamos Yello, querido Vos viste lo que es Es una suerte Vamos Yello Primer tiro para Yello Cuando quieras Mira la rueda Mira la rueda Que atartó el precio justo Unos brazos que tiene Yello Y se llevó 5 mil pesos El pasito de la rueda Beautiful Y el youtuber hace de todo. ¡Claro! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. 45. Tenés un tiro más y vas a tener que sacar 50 para empatar y 55 para ganar. Otro tiro, cuando quieras. Vamos a ver si el azar está del lado de nuestro querido Yello. Atención. Me encanta. El doctor Burlando tiene 95. Me encanta ese paciente. A ver, ¿qué pasa con Yello? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, dos precios justos subimos hoy. ¡Bravo! Pasó el 5. Y ahora, a ver, 15. Ay, no alcanzó. Bueno. No pasa nada. Un beso, tesoro. La pasó muy lindo, gracias. Piti, primer tiro para Piti, cuando quieras. Tenés que hacer 95 para empatar o 100 para llevarte 10 mil pesos al momento y además ser la piranita del precio justo. Primer tiro para Piti, que anduvo derecha, acertó precio justo en la cotización y después ganó todos los premios en su juego. El precio es peligroso. ¿Qué más ganó precio justo que me olvidé? Yello. ¡Yello, claro! A ver, 55. Otro tiro más, vas a tener que sacar 40 o 45 para ganar. 40 para empatar y 45 para ganar. Ahí me cuento un poco las matemáticas. Hoy, domingo a la noche. Exacto, el trago, Fran. A ver, Piti, a ver, a ver cómo serán los números. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Bueno, mi amor. Un beso. Te quiero, mi amor. Ahora, Fernando Burlando es el finalista del precio justo y le toca a la vitriera número uno. Vamos para allá. ¡Ahí! Vamos. Ahí, con este. Ahí está. No se olviden de este miércoles 17 vuelvo al teatro Apolo Coldice y una chica diferente. Comprá tu entrada en tuentrada.com o en las boleterías del teatro. ¡Así es! Por favor. Y acá estamos en la final. Tenemos los dos contrincantes del día de hoy de todos estos famosos, todos estos tatuajes. La gente hermosa que tuvimos hoy. Tengo mucho miedo de ganarle a Burlando. ¿Tenés miedo? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Las acciones legales que puede salir en contra. Bueno, entonces, Javi, le mostramos ya mismo la vitriera número uno a Fernando. Desconectante y armá la valija. ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! Un viaje en Río de Janeiro para dos personas. Ocho días y siete noches. Incluye vuelo y alojamiento en Hotel Cinco Estrellas. ¡Fernando! ¡Ah, impresionante! Fernando, ¿la podés cotizar vos o se la pasás a Buscari para que la cotice? ¿Yo qué tengo que, qué tengo que contestar? ¿Cuánto cuesta esta vidriera? ¿Cuánto te parece? ¿Es un viaje a Río en Río de Janeiro para dos personas? Ocho días, siete noches con vuelo y un alojamiento en un hotel cinco estrellas. Vuelo, alojamiento para dos personas. Ah, cinco estrellas. A ver, ¿cotizás vos o se la pasamos a...? Voy a cotizar. Va a cotizar él. A ver, Barbie. ¿Cuánto Barbie? Un poquito más, un poquito más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos cuatro. A ver, cotizamos. ¿Cuánto? 57. 57 mil pesos dijo Fernando. Y ahora, momento de mostrarle la vidriera número dos a Buscari. Se acabaron las excusas. El gimnasio en tu casa. Una bicicleta elíptica multifunción. Un mini gimnasio barra superior e inferior. Además, una cinta caminadora magnética. Un barco de pesas cuatro niveles de inclinación con posición recta incluida y clics para asegurar los discos. Y además, para hidratarte, un dispenser de agua digital. ¡Ay, increíble! No se está muchas veces que te sacás esa foto en Bolaina. Tiene que estar bárbaro y este tema es genial. Vamos a ver, ¿cuánto decís que sale la vidriera número dos Buscari hermoso José Mariano? A ver. 62. Y dos. 62 mil pesos. Ahí está. Cotizadas las dos vidrieras. Ya mismo les voy a decir que Fernando dijo que su vidriera sale 57 mil pesos. Y como todo en este programa, lo único que no tiene que suceder es pasarse. Les digo que la vidriera de Fernando burlando cuesta 59 mil 100. 2 mil 100 pesos de diferencia. Vamos a ver. Si buscar y no se pasa, quien tenga menos diferencia va a ser el ganador del día de hoy del precio justo especial famoso. Mañana especial cumpleaños vidrieras de 15 años. 15 años. Va a estar emocionante, va a estar difícil. Vamos a apetejar, va a pasar cosas muy, pero muy lindas. Pero ya nos metemos en examinar la definición. ¿Por qué? Y si necesito una alegría que mañana se estrena mi obra Gente Feliz. ¿A qué hora? Mañana es el estreno de prensa para amigos a las 8 y media. 8 y media mañana estamos. A ver si él es el ganador. Dame alegría. Dijo 62 mil pesos y la vidriera de José María Buscáñez de 56 mil 200. Fernando Burlato es el ganador del día de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí festeja el ganador Barbie. Fernando son los ganadores del día de hoy del precio justo. Teléfono. A ver quién es, quién nos habla. Hola, quién está del otro lado. Nos acercamos todos para acá. Vengan. Hola. 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 Hola, Lizy. Hola, Marla. Hola, Lizy. Hola, Marla. ¿Y cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos acá desde Melbourne en vivo. Son las 11 y 10 de la mañana del lunes y estamos con Lali Espósito. No sé si es el programón que tenemos preparado esta noche para estar en vivo acá recorriendo. ¿En serio? ¿Y Lali está durmiendo? La casa rodante vendría a ser. Sí. Sé lo que es un motor con tal... No, está acá. Está acá a unos metros. Ahí está preparando. Se está pintando. Sí, bueno, como son media brutas por la duda, claro, ¿viste? Está Namá también que es más bruta que yo. Así que quédate. Una casa rodante. Es una competencia cabeza a cabeza. Estamos acá. Bueno, y recorrimos todo... Sí. Hola, Namá. Te amo. Nos vemos. No, recorrimos todo mi álbum con una casa rodante. Así que estuvo muy divertido. Estuvimos buscando canguros salvajes. Estuvimos haciendo de todo así que no se lo pueden perder. Fuimos a un pueblo de 1850 que quedó en el tiempo como la familia Ingan. Fuimos a buscar oro. Estuvimos con los canguros. Hicimos de todo súper divertido. Jugamos al fútbol dentro de unas pelotas inflables. Estuvimos con Mirko, con Lali y tenemos un montón de sorpresas. Todo. Ahora, ya, en segundos. ¡Qué bueno, todo! Burlando se ganó 107 mil pesos en el día de hoy acá en el Precio Justo y te deseamos un programón. Hoy vas a estar bárbaro. Anda a prepararte, ponés. Estás hermoso, estás cada día más lindo. Seguramente vamos a tener un programón. Mándale un beso a Lali, muchos besos a todo el equipo, a Fede, a Fernando, a la vieja, a todos, a todos, a mi novio. Un beso para todos. A mi novio el pollo. Un beso para todos. Pásala bien, ponete más lindo todavía. Te queremos. Muchas gracias, te quiero. ¡Avis! 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 ¡Chau! Y así nosotros con esa gente maravillosa del día de hoy. Gracias, Nico, gracias, Ana, Robertito, Tijello, Barbie, Fernando, Pity, Ana, te quiero, Juli, querida, Fernando, Barbie y Floppy, tesouro, todas hicimos un programa. Mañana Especial Quinceañera, once y media de la mañana. Acá en Telefea haciendo el precio. ¡Gusto! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!